Como cada miércoles se encuentra con nosotros, Edgardo Bermejo. Edgardo, muchas gracias por estar aquí y para platicar en esta ocasión de una historia de resistencia. Un escritor que ha contribuido a construir la identidad bilingüe de un país, ha escrito, se ha dedicado a escribir en español en un contexto donde predomina el inglés. Edgardo, háblanos de Santiago Paquera Vázquez. Exacto, gracias Karen. Justamente la diáspora cultural, cuando hablamos de la diáspora cultural mexicana y particularmente de la que se encuentra en Estados Unidos, de los millones de mexicanos que están en Estados Unidos, hay muy destacadamente un grupo de escritores, artistas, intelectuales, académicos que representan a México en los Estados Unidos y que en muchos sentidos le dan una nueva dimensión a lo mexicano. Lo mexicano que es a su vez norteamericano. Y este es el caso de Santiago Paquera. Él, como muchos otros, son escritores que escriben en español, que construyen y defienden la lengua española en un contexto académico, editorial, intelectual, dominado naturalmente por el idioma inglés y que en muchos sentidos son autores de la resistencia. Son autores biculturales que, como decía, amplían el entendimiento de lo mexicano. ¿Qué es ser mexicano en el siglo XXI? Una de estas fuentes de la identidad es la que representa a Santiago y otros escritores de su generación. Yo conocí a Santiago en el 99, en Madrid, en la Casa de América, porque ambos fuimos seleccionados en una antología de nuevos escritores latinoamericanos, yo por México, él por los Estados Unidos, por lo que se le llamaba la literatura chicana. En ese momento era una novedad, que se incluyera en el universo de los españoles literarios, el universo del español chicano. Hoy es una realidad contundente. Veinte años después, Santiago ha crecido como un académico, pero también como un escritor de ficciones, tiene ya cuatro libros publicados. Un poco su historia es que él nació en Willows, en un pequeño pueblo de California, pero llegó, sus padres acababan de llegar, acababan de cruzar la frontera. Como él mismo dice, él fue hecho en México, pero born in the USA. De manera que creció en este doble ámbito cultural. Por un lado, en el mundo californiano, anglosajón, donde se formó y se educó, pero siempre con un vínculo a sus raíces culturales mexicanas, siendo su familia de Mexicali en Baja California. Este ambiente multicultural es el que le permitió estudiar la literatura chicana, doctorarse, ser un profesor muy respetado, y hoy mismo, hoy por hoy, es un profesor de literatura hispánica y literatura creativa en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Y bueno, yo quiero un poco más hablar de él en estos minutos que tenemos para la edad esporacultura de esta semana. Hablar, por ejemplo, de un autor de resistencia, que lucha por que se respete la literatura latinoamericana en Estados Unidos. ¿De qué manera se da a través de sus personajes y de sus historias? Sí, a mí me gustaría incluso citarlo directamente, creo que merece la pena ver cómo se presenta él a sí mismo. Dice, soy un escritor chicano que ha optado por hacer una carrera en español. Al tomar esta decisión, pareciera que me condenaba a la marginación, ya que la mayoría de la escritura latina en los Estados Unidos se escribe en inglés. No me considero un escritor marginal, nos dice Santiago, sino un escritor excéntrico. Pero escribir desde la excentricidad puede verse como un acto de resistencia. Resistencia a la marginación, resistencia a la idea de que hay solo una manera para ver las cosas, resistencia a la noción de que la literatura de una nación solo debe de escribirse en un idioma, resistencia sobre todo al conservadurismo estadounidense que ataca a mi comunidad hispana e intenta imponer una narrativa negativa sobre nosotros. Si hay una constante en mi vida, nos dice, está en el cruce de fronteras. Si mi trabajo tiene sentido es porque vivo, viajo y cruzo fronteras sin temor ni con una ruta predeterminada. La mía, termina, es una comunidad unida por relatos, enhebrada a través de la distancia y bordada por la historia, encuadernada en un libro que viaja conmigo. Y es así porque la itinerancia es la historia de mi cuerpo, la itinerancia es la historia de Santiago y la itinerancia es la historia de la literatura en muchos sentidos. El viaje, el cruce de fronteras, el rompimiento de fronteras forma parte de la esencia misma de la creación artística y Santiago es un representante de ello. Y en un contexto como el actual donde México constantemente se ve, digamos, atacado en su identidad, en su imagen en los Estados Unidos por los discursos más conservadores y racistas, el trabajo de Santiago, el trabajo de la idea espora cultural mexicana en los Estados Unidos es absolutamente fundamental y estratégico. Justamente me entero que la Secretaría de Cultura y el Festival Cervantino tienen pensado que el próximo año al Festival Internacional Cervantino, el país invitado de honor no sea un país, sino sea justamente la comunidad mexicana, la comunidad artística mexicana, residente de Estados Unidos. Si esta idea, si esta iniciativa se concreta, creo que ese era un enorme acierto y creo que terminando pues, cuando hablamos de la idea espora cultural, estamos pensando sobre todo en esos mexicanos que están construyendo una nueva identidad mexicana norteamericana, porque somos parte de la región norteamericana en muchos sentidos. Edgardo, para finalizar brevemente, la literatura de una nación no se escribe en un solo idioma. Exacto, y en el caso del español literario que se construye en Estados Unidos, lo hacen un grupo de artistas, no solo mexicanos, que demuestran que hay otra manera de emigrar y que hay otra manera de viajar, que no solo es la historia de los indocumentados, de los trabajadores agrícolas, sino que hay un potencial, un patrimonio cultural, intelectual, hispánico y mexicano en los Estados Unidos, enriqueciendo cada día su propia vida cultural y su propia vida académica. Muchísimas gracias, el próximo miércoles por acá estarás en los Estados Unidos. Nos iremos hasta Australia la próxima semana. Bueno, pero te esperamos en la próxima Díaspora Cultural. Gracias, Karen.